¡Suscríbete al canal! 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 Un camarógrafo estrella... ¡Eso es de bien! ¡Lisbeth Segura! ¡Saludos! Micharros, vengase a un ranchito que está aquí cerquita Se llama Allende, no sé si lo conozca Saludos Micharros, hasta la capital del mundo, la partida De los hones hermosos, de Carlos Martínez Bañuelos, el empedrado ¡Eta! ¡Eso! Cristian Arellano, saludos, bendiciones Roberto Rodríguez, saluditos, hasta Monterrey, Micharros ¡Nah! ¡Ni conoces este rancho, ni sabes dónde es! Blanca Estela, Castañeda, Padilla, saludos, hasta la capital del mundo, la partida ranch ¡Eh! ¡El otro, el otro, el otro, me siento! ¡Hermoso son, el empedrado! ¡Vivo Tobar! ¡Tócale, mijo! ¡Saludos hasta la joya! ¡Víctor Silva, saluditos hasta Santa Fe! ¡Sandra Reyes, saluditos para Panchito de Trinchera! ¡A mis buenos amigos de Trincheras! ¡A mis buenos amigos de Trincheras! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.